Hola amigos, sean todos muy bienvenidos al webinar del día de hoy en el cual estaremos abordando el siguiente tema. Descubra todo lo que no sabía de su empresa con el poder de la inteligencia de negocios. Todo esto va a estar potenciado con nuestras herramientas las cuales son Soho Analytics y Dataprep, las cuales son nuestras aplicaciones para Business Intelligence. Dando seguimiento, me permito presentarme. Mi nombre es Ernesto Pilo Reyes, trabajo como Junior Customer Support para toda el área de Latinoamérica y habla hispana. A continuación, se muestra lo que es la agenda, los puntos que estaremos viendo en nuestra presentación del día de hoy. Como primer punto, vamos a ver Soho Analytics visión general, seguido de análisis empresarial unificado, claves que nos diferencian y reconocimientos de la industria. Abordando inmediatamente nuestro primer punto, vamos a estar hablando de Soho Analytics y visión general. Lo hemos dividido en tres segmentos, los cuales son los principales y con los cuales vamos a entender mejor cómo trabaja esta herramienta. Lo hemos dividido en importar, análisis visuales y colaboración. Vamos a hablar acerca del primer paso, el cual es importar. Soho Analytics tiene esa facultad en la cual nosotros podemos estarnos integrando con más de 250 diferentes fuentes de datos. Entre ellas podemos decir que son bases de datos locales o bases de datos en la nube, aplicaciones empresariales, díganse CRM, ERP, herramientas de mesas de ayuda, entre otras aplicaciones. Para dar seguimiento a esta presentación, me voy a permitir compartir mi pantalla. Una vez que nosotros ingresamos a Analytics.soho.com, lo primero que estaremos visualizando una vez que ingresemos con nuestras credenciales de Soho es esta ventana, en la cual nosotros vamos a estar visualizando todas las áreas de trabajo que nosotros hemos ingresado en la plataforma. Ahora, en el dado caso de que ustedes estén empezando a incursionar, bueno, esta ventana aparecerá vacía. Sin embargo, en la parte de abajo de nuestra pantalla, nosotros tenemos diferentes opciones en las cuales ustedes van a poder estar empezando a usar nuestra aplicación, como pueden ser muestras de espacios de trabajo como demostración, o algunas galerías que les pueden destacar, que son destacadas, para poder estarse usando en nuestra plataforma. De igual manera, vamos a tener diferentes videos, por supuesto, nuestro centro de asistencia y nuestro enlace para nuestros seminarios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que ya estamos dentro de nuestra plataforma? Bueno, como se los comentaba, era la parte de importar nuestros datos. En nuestra parte superior derecha de nuestra pantalla, vemos este botón, el cual dice importar sus datos. Una vez que nosotros damos clic, se nos despliegan diferentes posibles fuentes de datos con las cuales nosotros podemos integrar a nuestro Soho Analytics. Entre ellas, pues como pueden visualizar, diferentes herramientas de Soho, entre otras más desarrolladas por terceros. Y por supuesto, cada una de ellas la podemos estar integrando con nuestro Soho Analytics. Sin embargo, bueno, ustedes dirán, tú mencionaste acerca de que podemos estar integrando con más de 250 posibles fuentes de datos. Y por lo que estoy viendo en la pantalla, pues no son más de 250 las que puedo contabilizar. Sin embargo, cada vez que nosotros damos clic en cada una de ellas, se nos despliegan diferentes opciones más, como por ejemplo aquí, al momento en el que yo intento cargar un archivo de tipo CSV, también tengo las opciones de poder cargar un archivo JSON, XML, y así puede suceder con diferentes formatos o con diferentes fuentes de datos con las que nosotros empecemos a trabajar. Ahora, vamos a realizar un ejemplo y lo primero que tenemos que estar haciendo es agregar un nombre a nuestro nuevo espacio de trabajo. Vamos a seleccionar el nombre de prueba y acto seguido vamos a seleccionar el archivo que vamos a estar cargando a nuestra plataforma. Una vez que lo seleccionemos, vamos a dar clic en siguiente y se nos desplegará esta siguiente ventana, en la cual nosotros podemos estar visualizando un pequeño ejemplo de la información que está contenida dentro de ella. Para esto, nosotros podemos estar abordando el siguiente punto, en el cual vamos a estar hablando acerca de la preparación de datos. Ustedes se preguntarán, ¿para qué es esto? Bueno, en nuestra parte superior derecha de nuestro recuadro, vemos este pequeño botón que dice preparación de datos. Una vez que nosotros damos clic a él, se nos desplegará este pequeño recuadro, en el cual nosotros vamos a estar trabajando con un complemento que se encuentra dentro de Soho Analytics, el cual es de Soho Dataprep. Cabe mencionar que esta aplicación se encuentra dentro de nuestra plataforma de Soho Analytics, sin embargo, también la podemos adquirir de manera individual. ¿Para qué nos va a servir este complemento dentro de nuestra plataforma? Precisamente como lo dice su nombre, preparar nuestros datos. Vamos a hacer una limpieza de ellos. Como nuestro primer ejemplo, vamos a seleccionar una de nuestras columnas que estamos viendo aquí, en la cual dice marca. Y se nos desplegará de nuestro lado derecho el contenido que esta misma almacena. Ahora, puedo notar que existen diferentes tipos de marcas que, aunque son la misma, están mal escritas. Esto ya puede ser por un error en el momento en el que se capturó esta información. ¿Cómo podemos estar solventando esto de manera automática? Porque yo puedo estar manejando miles o millones de registros y si este error se presenta muy frecuentemente, es mucho tiempo el que yo voy a estar invirtiendo para estar reemplazando toda esta información. Sin embargo, con nuestra herramienta, lo único que tenemos que hacer es desplegar todas estas opciones que nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación y vamos a seleccionar una que nos puede estar ayudando para esto. Ahora mismo vamos a estar usando esta que se llama agrupar y combinar. ¿De qué trata esta opción dentro de nuestra herramienta? Bueno, usando un algoritmo fonético, el cual les explico, va a hacer un escaneo de toda la información que tenemos dentro de nuestra columna y va a encontrar esas semejanzas que tiene de manera en la cual va a organizar todas esas palabras que tienen una pronunciación similar y entonces nosotros vamos a poder seleccionarla y estar reemplazando por una palabra o por el contenido que nosotros deseemos. Como pueden ver en la parte de la izquierda se nos desplegó esta nueva esta nueva columna, la cual dice vista previa, en la cual se van a estar mostrando los cambios que nosotros estaremos haciendo. Y entonces seleccionamos precisamente la palabra que nosotros deseamos. De igual manera lo podemos estar haciendo con la otra más, con la otra opción que nosotros tenemos ahí. Vamos a dar clic en aplicar. Una vez que nuestra herramienta empieza a trabajar, bueno, empieza a realizar todos estos cambios que nosotros tenemos para esa columna. Seguimos analizando nuestra información y puede que nos encontremos también con esto, datos que no han sido llenados. Dentro de nuestro complemento de Soho Data Prep también existe una opción para estar solventando este caso. Vamos a seleccionar nuevamente el triangulito que está al lado de nuestra columna y vamos a seleccionar en este caso rellenar celdas vacías. Incluso la misma aplicación ya nos va dando indicaciones con los mismos nombres de las opciones que tenemos dentro de ella. Y ahora vamos a poder seleccionar diferentes, pues bueno, variantes las cuales podemos estar utilizando para solventar este inconveniente. Vamos a seleccionar ahora valor personalizado, en la cual yo puedo estar determinando que todos esos elementos que se encuentran vacíos dentro de mi base de datos o dentro de mi fuente de datos, yo los puedo estar considerando como un valor negativo, por así decirlo. Y entonces solo basta con que nosotros demos clic en el botón aplicar, nuestra herramienta empieza a trabajar nuevamente y realizará estos cambios dentro de nuestros datos. Ahora, como pueden ver, nuestra fuente de datos, bueno, nuestra base de datos ya se encuentra 100% validada y la podemos estar enviando a nuestros Soho Analytics sin ningún inconveniente. Ojo, cabe mencionar, en el dado caso de que nosotros deseemos hacer un rollback a algún movimiento que hubiéramos hecho dentro de nuestra aplicación, nosotros de igual manera lo podemos estar haciendo en este apartado de detalles del conjunto de datos y todos esos movimientos que nosotros hicimos dentro de nuestra fuente de datos, que se encuentra aquí dentro de Soho Analytics, los podemos estar revirtiendo para poder estar empezando nuevamente. Ojo, cabe mencionar, todos estos cambios que se están realizando solamente se están haciendo dentro de nuestra plataforma, por lo cual su fuente original no se va a estar viendo afectada por cualquier cambio que nosotros estemos realizando. Acto seguido, nos dirigimos a aplicar cambios para que todos los movimientos que nosotros realizamos, ya se vean reflejados, ya se vean mostrados en nuestra plataforma. Solo basta con que demos clic en el botón de crear, entonces nuestra aplicación empezará a estar realizando todos estos cambios. Se nos mostrará esta ventana. En el dado caso de que nosotros tengamos alguna anomalía, algún formato que no sea reconocido dentro de nuestra plataforma, se estará mostrando un mensaje de error dentro de esta misma ventana. Como en el momento no se encuentra ningún mensaje, solo basta con que demos clic en cerrar y nuestra aplicación empezará a generar nuestra data. ¿Y qué aparece aquí? Se nos aparece una ventana, un pequeño recuadro en el cual nos dice generar informes de manera automática. Así es, Soho Analytics puede realizar diferentes dashboard, diferentes paneles de control y reportes a partir de que solamente demos clic en el botón de sí. Sin embargo, puede ocasionarse o puede realizarse alguna, bueno, en alguna ocasión de que ustedes no hayan visto la ventana o simplemente la cerraron y no hayan realizado este movimiento. Y precisamente esto lo estaremos abordando en el siguiente punto de nuestra presentación, la cual habla acerca de análisis visuales, los cuales son precisamente nuestros informes y paneles que pueden ser creados a partir de una inteligencia artificial asistida o de igual manera lo podemos estar haciendo de manera manual, simplemente con arrastrar y soltar para generar precisamente diferentes tipos de visualizaciones. ¿De acuerdo? Ahora, como les comentaba, nosotros tenemos esta opción de más en donde podemos seleccionar y crear nuevos reportes a partir de esta información. Sin embargo, como les comentaba, nosotros podemos estar generando análisis automáticos y esta es una opción increíble dentro de nuestra herramienta en la cual con solamente dar clic en esta opción, nuestra herramienta empezará a analizar toda la data que le hemos integrado y nos va a empezar a generar todos estos gráficos, todos estos reportes de manera automática. Así como ustedes lo están viendo, ya generó toda esta información solamente con un clic. Prácticamente me tardé más yo en explicarlo, en mostrarlo, que en lo que estuvo trabajando la herramienta para realizar todos estos reportes. Ahora, cabe la posibilidad de que ustedes, bueno, yo quiero estar realizando todos estos reportes de manera manual o posiblemente, pues bueno, el reporte que yo busco no se encuentra dentro de las opciones que me está proporcionando ya Soho Analytics. ¿Ok? ¿Cómo generamos un reporte, una gráfica dentro de nuestra herramienta? Lo primero que tenemos que estar haciendo es dirigirnos a la parte superior izquierda. Vemos este botón de crear de color verde y nosotros se nos desplegarán diferentes opciones para poder estar trabajando. Vamos a seleccionar la opción de vista de gráficos y como lo decía precisamente nuestra diapositiva, solamente basta con que nosotros estemos arrastrando y soltando. De igual manera, tenemos este video de demostración y documentación de cómo crear un gráfico en la cual se explica más a detalle cómo está realizando estos mismos. Sin embargo, vamos a hacer algunos ejemplos ahora, unos ejemplos rápidos. Yo quiero saber cuáles son mis ventas por país. ¿De acuerdo? Vamos a dar clic en generar nuestro gráfico e inmediatamente ya nos está generando este reporte con la información contenida. Sin embargo, yo también quiero saber cuáles fueron los costos de estos mismos. Solo basta con que de igual manera estemos arrastrando nuestra columna y listo. Ya lo tenemos aquí. ¿Podemos estar todavía mejorando esta gráfica? ¿La podemos estar modificando nuestro gusto? Claro, nosotros podemos seleccionar esta opción y podemos estar cambiando el color de la leyenda o de igual manera cambiar sus nombres. ¿Queremos hacer más modificaciones? Entonces vamos al apartado de configuraciones y aquí nosotros podemos estar cambiando diferentes apartados para ella mismo, de igual manera, bordes y colores, el formato, las leyendas, de igual manera, cambiar nuestra paleta de colores a como nosotros la deseamos. Ahora, ¿todavía hay más opciones para esto? Claro que sí. Nos dirigiremos a la esquina inferior derecha de nuestra pantalla y vamos a visualizar estas dos flechitas que apuntan hacia arriba y hacia abajo. En esta nosotros vamos a poder cambiar el orden en el cual se vamos en el que se está mostrando nuestra gráfica. Yo, por ejemplo, quisiera que se estuviera viendo de menor a mayor en base a mi en base a mi columna de ventas y de esta manera yo puedo estar viéndolos, bueno, un poco más organizada mis gráficas. Ahora, pasamos a nuestro siguiente apartado. Yo aquí tengo esta ventana de filtros. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, yo puedo estar seleccionando, por ejemplo, aquí mi columna de fechas y en la cual nosotros vamos a estar precisamente haciendo un filtrado, ya sea anual, trimestral, mensual, semanal y bueno, son diferentes tipos de opciones que nosotros podemos seleccionar precisamente dependiendo de la información, el contenido que tenga nuestra columna, ya sea que solamente contenga años, bueno, solamente la vamos a poder filtrar por años o de igual manera, si está especificada toda la fecha, ya sea por días, igual manera podemos estar gestionando todo esto para que se vean de diferentes maneras. ¿Para qué nos va a servir? Precisamente porque solamente así podemos estar mostrando la información que nosotros deseemos, ya sea de un año, dos años o de más. Ahora, también tenemos la opción de estar creando filtros de usuario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una vez que nosotros pasemos a nuestro apartado de crear un panel de información, les estaremos explicando un poquito más a detalle acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo una vez que ya terminé de realizar mi gráfico? Bueno, vamos a guardarlo, vamos a seleccionar un nombre y vamos a dar la opción de guardar. Nos va a aparecer esta ventana y nos pedirá precisamente en dónde estaremos almacenando esta información. Vamos a dejarla en la carpeta de tablas e informes y de igual manera podemos estar seleccionando escribir una descripción pequeña de qué es lo que nos representa esta gráfica. Solo basta con que demos clic en aceptar y listo. Nuestra gráfica ha sido guardada. A continuación, vamos a realizar otro tipo de reporte. Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro botón de crear y esta vez vamos a seleccionar la opción vista dinámica que como lo dice ahí nos va a permitir visualizar los datos resumidos en una sola cuadrícula. ¿De acuerdo? Muy bien y de igual manera como lo estuvimos haciendo en nuestro reporte anterior, solo basta con que seleccionemos nuestros elementos que se encuentran en nuestra sección de la izquierda y los vamos a ir arrastrando hacia nuestra parte de la derecha, dependiendo si lo queremos por columnas, filas o nuestros datos. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes puedan visualizar cómo se van realizando los cambios en nuestra cuadrícula. Vamos a seleccionar nuestra marca y lo vamos a colocar en nuestro apartado de columnas. ¿De acuerdo? Como lo pueden ver ya tenemos aquí organizadas por columnas nuestras marcas y ahora yo quiero saber las ventas y de igual manera también quiero saber los costos de cada una de ellas. Como pueden ver se hace una nueva cuadrícula total de ventas y total de costos para cada una de las marcas. En el dado caso de que yo quisiera saber también precisamente cuáles son todos estos datos dependiendo por país, yo también los puedo segmentar por filas y de igual manera ya se me va a estar mostrando toda la información correspondiente y un resumen tal cual del total de ventas y de costos de cada uno de ellos. De igual manera podemos estar todavía gestionando más esta información. Yo quisiera estarlos ordenando por fecha también y de entonces se me estarán desplegando también los años que corresponden a estos mismos. Ahora, ¿para qué nos va a servir también el filtrado en esta sección? Bueno, de igual manera podemos colocar uno de nuestros elementos en nuestros filtros y ponemos seleccionar cada uno de los años que nosotros deseemos y de igual manera ya se estará resumiendo esta información para que lo estemos trabajando. De igual manera vamos a colocar el filtro de usuario de nuestra fecha para estarlo usando un poquito más adelante al momento de que estemos creando nuestro dashboard. De igual manera, al igual que en la gráfica anterior, también aquí nosotros podemos estar cambiando el diseño de nuestra tabla. Solo basta con que vayamos aquí a esta sección en el botón de temas y se nos estará desplegando esta pequeña ventana donde nosotros podemos estar cambiando los colores de esta misma. De igual manera estará haciendo un poco más de zoom en el dado caso de que, bueno, la que le voy a mostrar un poco más grande, un poco más chica. De igual manera el delineado entre cada una de ellas, la distancia que se va a encontrar y también podemos estar cambiando el tipo de letra que se va a estar usando para esta tabla. Por último, solo basta con que le estemos asignando un nombre y solo basta con que demos clic en guardar. De igual manera nos pedirá la carpeta en donde vamos a guardar este mismo reporte y damos clic en aceptar. De esta manera, bueno, ya se quedó guardada nuestra tabla. Ahora pasaremos a cómo crear un panel de control o dashboard, como se lo he estado mencionando anteriormente. Vamos a ir nuevamente al botón de crear y vamos a seleccionar la opción panel de control. Una vez adentro, nos pedirá precisamente hacer lo mismo que estuvimos haciendo para crear nuestros reportes. De nuestro lado izquierdo tenemos todos los que ya hemos creado y de igual manera nuestros datos que nosotros tenemos. Las carpetas que se encuentran almacenadas en la parte de abajo son algunos de los reportes que se crearon de manera automática cuando seleccionamos la opción precisamente de que Soho Analytics analizara nuestra información y lo creara. Ahora, ¿cómo podemos hacer nuestro dashboard? Sencillo, de igual manera, solo basta con que sujetemos uno de nuestros reportes y lo soltemos dentro de nuestro panel. Y de uno por uno podemos estar realizando nuestro panel de control. Una vez que nosotros ya tengamos nuestros reportes seleccionados, de igual manera podemos estar yendo hacia esta parte en donde nos dice temas, este pequeño botón. ¿Para qué nos va a servir? Para estar personalizando un poquito más nuestro dashboard, para que se vea con un color oscuro. Quizás podemos estar manejando nuestra paleta de color para estarlo presentando de la manera en que a nosotros más nos guste. De igual manera, podemos estar personalizando todavía mucho más nuestro dashboard agregando widgets, texto o imágenes. Vamos a seleccionar primero el botón de widgets y vamos a crear uno de manera rápida. Solamente tenemos que seleccionar una columna de datos. Vamos a seleccionar nuestra columna de ventas y de manera rápida ya tenemos un widget que nos va a lanzar precisamente la información con el total de ventas obtenidas de la sumatoria de toda nuestra columna. De igual manera, podemos estar creando otro con otra de nuestras columnas. Esta vez vamos a seleccionar la de costos y de esta manera ya podemos estar teniendo nuestra información de manera rápida sin estar realizando este cálculo nuevamente. Ahora vamos a crear, vamos a personalizarlo un poco más, vamos a agregar un título. De igual manera, vamos a estar cambiando su tipo de letra, su tamaño para que se vea un poco más grande y lo vamos a estar centrando. De igual manera, desde esta parte nosotros podemos estar agregando una imagen, vamos a seleccionarla y por último vamos a dar clic en insertar. Vemos que está un poquito grande, desde aquí nosotros la podemos estar editando para que sea un poco más chica. Y listo, cuando nosotros tenemos ya nuestro diseño como lo queremos, solo basta con que demos clic en insertar y listo, ya se está insertando de nuestro reporte, pero yo lo quiero en la parte de arriba. Solo basta con que lo seleccione y lo arrastre nuevamente hacia la parte de arriba. Seleccionamos un nombre para nuestro dashboard y damos clic en guardar. Vamos a nuestro botón de modo de vista para que de esta manera podemos estar viendo cómo es que se va a estar presentando ante nosotros, bueno, todo el reporte, todo nuestro dashboard que nosotros hemos realizado. Y bueno, esto es solamente un pequeño ejemplo rápido que hemos estado haciendo durante este webinar de cómo poder crear un dashboard. Sin embargo, podemos estar gestionándolo para estar realizando más reportes, más diseños en nuestra plataforma. Claro que sí, me permito mostrarles en esta nueva pestaña de Soho Analytics un ejemplo de dos reportes, de dos dashboards que nosotros ya tenemos aquí guardados en donde nosotros tenemos información, bueno, diferentes tipos de reportes, diferentes tipos de gráficas, las cuales a nosotros nos van a servir precisamente para poder identificar de manera rápida, de manera sencilla, la información que nosotros deseamos y de igual manera la podemos estar, pues bueno, detallando a la manera en que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí tenemos otro dashboard acerca de mi departamento de ventas, cómo puedo estar visualizando cuáles son la cantidad de ventas por marcas que han estado llevando cada uno de mis trabajadores y de igual manera todos estos reportes, pues bueno, nos van a estar sirviendo para mostrar toda esta información con nuestro equipo o de igual manera a mí me sirve para poder yo tener, pues bueno, acceso a todos estos datos, toda esta información de una manera más amigable, con gráficas ya detalladas y sin la necesidad de que yo tenga que estar, bueno, consultando toda esta información dentro de algunas tablas de hoja de cálculo, tener que entrar a mi fuente de datos, a mi base de datos para poder estar analizando todos estos procesos, todos estos cálculos, toda la información que nosotros tenemos, bueno, ya la tenemos aquí al alcance de nuestra mano y con diferentes tipos de ejemplos que nos van a servir precisamente para tomar decisiones futuras en base a la información que nosotros hemos recapitulado dentro de nuestros dashboards. Antes de continuar con nuestro siguiente punto, me voy a permitir hablarles acerca de otras dos opciones que nosotros tenemos dentro de Soho Analytics para estar creando otros tipos de reportes. Nos regresamos nuevamente a nuestra ventana anterior donde hicimos nuestro pequeño dashboard y nuevamente vamos a abrir nuestro dato que nosotros cargamos. En este, nosotros podemos estar trabajando la información precisamente y de igual manera estar agregando nuevas columnas. En el dado caso de que, bueno, yo tenga algún valor o algún dato que yo quisiera saber, nosotros podemos estar creándolos mediante fórmulas. Por ejemplo, vamos a seleccionar el botón Agregar, columna de la fórmula, seleccionamos un nombre y aquí es donde nosotros vamos a poder estar trabajando mediante fórmulas matemáticas. La información que nosotros ya tenemos y estar generando nuevos reportes en base a esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar de igual manera, automáticamente Soho Analytics ya nos empieza a lanzar diferentes tipos de respuestas en el dado caso de que sea alguna de estas las que nosotros queremos trabajar. Solo basta con que demos clic en Guardar y de manera rápida ya estamos agregando una nueva columna la cual nos estará proporcionando precisamente la cantidad de la ganancia que nosotros queremos obtener en base a las ventas y los costos que nosotros estuvimos realizando. Cabe mencionar que, bueno, se pueden estar realizando este y otro tipo de fórmulas mucho más complejas que de igual manera estamos dispuestos a ayudarles. En el dado caso de que estén realizando, tratando de realizar algún proceso, nuestro equipo siempre está dispuesto para ayudarles. Ok, ahora pasemos a la siguiente opción que nosotros tenemos. Vamos a ir nuevamente al botón de Crear y nos vamos a dirigir hacia la opción Tabla de Consulta. ¿Esto para qué nos va a servir? Para todas esas personas que tienen conocimiento de desarrollo o para generar códigos de SQL, tenemos esta opción la cual nos va a servir precisamente a estar desarrollando nuevas tablas de consulta en base a nuestro código SQL. La única diferencia del SQL normal es que en este mismo no podemos hacer uso de la opción Insertar. Una vez que ya hemos corroborado que nuestro código está perfectamente elaborado y que cuando al ejecutar no se muestra ningún mensaje de error, bueno, solo basta con que nosotros demos clic en nuestro nombre y vamos a seleccionar uno nuevo. Y vamos a dar clic en Guardar. Vamos a dar clic en Aceptar. Y desde aquí nosotros podemos estar seleccionando el modo Vista para precisamente ver el resultado que nosotros obtuvimos del código SQL que insertamos. Para dar continuidad, vamos a pasar a nuestro siguiente punto en el cual estaremos abordando las cuestiones de inteligencia artificial. Puede mencionar que contamos con nuestra inteligencia artificial CIA dentro de nuestra plataforma de Soho Analytics. Ojo, un dato muy interesante. CIA es la única inteligencia artificial que se encuentra dentro de una herramienta de Business Intelligence que entiende el idioma español. Así es. Nosotros desde aquí nosotros podemos configurar ya sea que quiera que lo escribamos en inglés o quiera que nosotros estemos exponiendo nuestras ideas en español. ¿Y cómo funciona? Bueno, yo puedo estar solicitando que me esté generando algún reporte. Por ejemplo, voy a pedirle que me muestre la ganancia total. ¿Ok? Y entonces CIA empieza a trabajar y nos empieza a lanzar el resultado precisamente de todas las ganancias, el total de las ganancias que yo he obtenido de mis ventas. ¿Ok? Y ahora, ¿puedo estar haciendo todavía más? Claro que sí. Como si fuera una conversación, yo puedo estar pidiéndole a CIA que me genere todavía más reportes. ser más específico. Quiero el total por país. ¿Ok? Y entonces ya empieza a identificar precisamente toda la información que nosotros tenemos. Aquí en precisa, aquí abajo, en la parte del reporte, nos muestra total ganancias agrupado por país. Y ahora, quiero todavía ser mucho más específico. Vamos a seleccionar por marca. ¿Ok? Y conforme a la información que nosotros le estamos dando, nos va gestionando toda esa data y nos la va a estar generando de manera rápida. Todo lo que nosotros estuvimos haciendo hace un momento, de estar arrastrando y soltando, prácticamente nosotros ya lo estamos haciendo aquí en unos cuantos segundos. simplemente con escribir lo que nosotros solicitamos en nuestro mismo idioma. ¿Ok? Ahora vamos a ponerle que sea igual a Apple. ¿Ok? Ahora, si notan, yo he escribido la palabra mal. La inteligencia artificial ya identifica precisamente todas esas palabras semejantes y logra distinguirlas para poder estar mandando un resultado en base al conocimiento que esta misma tiene. Ahora, tenemos aquí este aparatado el cual se llama CIA Insights. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, nosotros ya tenemos nuestro reporte, nuestra gráfica aquí elaborada del lado izquierdo. Pero yo también, bueno, yo sé que a muchos les han pedido, bueno, quiero que me expliques ahora de qué habla, qué es lo que estoy viendo ahí. Nosotros podríamos estar pasando el tiempo analizando toda esta información y obteniendo diferentes resultados. Sin embargo, CIA, la inteligencia artificial, ya nos empieza a lanzar todos estos resultados de manera rápida, de manera automática. O sea, ya nos está dando el detalle que nosotros deseamos y de igual manera nos puede incluso mostrar información que ni siquiera estábamos pensando en consultar y bueno, ya CIA lo está haciendo de manera automática. CIA. Algo que nos preguntan mucho, ok, ya tengo este reporte generado aquí por CIA y ese mismo yo lo puedo guardar, claro, y de igual manera también lo podemos editar, lo podemos estar trabajando de tal manera que quizás podemos estar modificando algunos valores como nosotros lo deseamos. Si lo queremos guardar solo va a ser con que demos clic en el icono de estar guardando y automáticamente ya se estará almacenando dentro de nuestro, de nuestra área de trabajo. Cabe mencionar que la inteligencia artificial CIA no se encuentra solamente en este botón sino que nosotros lo podemos encontrar en cada uno de nuestros reportes previamente generados como lo pueden ver aquí en estos pequeños botones que se encuentran en las opciones de la esquina superior derecha y podemos estar obteniendo las conclusiones de cada uno de los reportes que se generaron de manera automática o de igual manera los que hemos estado generando con el paso del tiempo. Para dar seguimiento a esta presentación me voy a permitir salir un poco del área de trabajo donde hemos estado abordando todos los ejemplos a lo largo de este webinar. ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos a dirigir nuevamente al área de importar sus datos. Una vez adentro nos dirigimos en la parte de hasta abajo y vamos a encontrar este recuadro el cual dice Find External Dataset Using Ask CIA. ¿Ok? Y voy a permitir comentarles. La inteligencia artificial de CIA ya tiene integración con ChatGPT ¿Y para qué nos va a servir esta integración? Bueno, esto va a permitir que CIA esté realizando una búsqueda en toda la red en base a nuestra consulta que nosotros le estemos solicitando obviamente en español en nuestro idioma y va a empezar a buscar dentro de todos los reportes dentro de todos los artículos que se encuentran en la red y va a empezar a generar un resultado en base a la consulta que nosotros le estemos pidiendo. Cabe mencionar que el tiempo puede variar dependiendo de la calidad de internet el tipo de consulta que nosotros estemos haciendo y por supuesto también del tipo de cuenta que nosotros estemos integrando dentro de ChatGPT junto con CIA. ¿Ok? Mientras este está trabajando me voy a permitir mostrarles otras herramientas que se encuentran también dentro de Dataprep con la integración de ChatGPT. Para esto nos dirigiremos a la otra pestaña que nosotros ya tenemos previamente abierta aquí con la cual nosotros vamos a acceder a Dataprep. ¿Cómo ingresamos? Bueno, solamente basta con que pongamos dentro del explorador dataprep.soho.com y se nos abrirá esta pantalla. ¿Ok? Vamos a proceder y les voy a estar mostrando esta área de trabajo que yo ya tenía previamente cargada que es prácticamente el mismo contenido la misma información que hemos estado trabajando a lo largo de este ejercicio y bueno aquí viene uno de los ejemplos del potencial que tiene nuestra inteligencia artificial en Dataprep. ¿De acuerdo? Tenemos esta columna la cual se llama nombre del cliente y yo les pregunto ¿cuántas veces a ustedes les ha pasado que utilizan un software o que simplemente están capturando los nombres y los apellidos en una misma columna? Bueno, después resulta que necesitan estar separando todos ellos y hablamos de miles o incluso millones de registros ¿cómo le hago yo? para estar separándolos todos de manera automática ¿Ok? Para esto nosotros contamos con esta opción en la parte de transformar dentro de Dataprep y vamos a seleccionar la opción agregar fórmula aquí es donde se encuentra nuestra inteligencia artificial SIA vamos a seleccionar un nombre para nuestra nueva columna y vamos a abrir este apartado ¿Ok? aquí es donde nosotros vamos a colocar lo que vamos a pedirle a SIA que esté trabajando y le vamos a decir separa el nombre de la columna nombre del cliente así de fácil y vamos a dar click en generar entonces la aplicación va a estar trabajando y nos va a lanzar esta pequeña fórmula ¿y de qué nos va a servir precisamente? bueno si nosotros damos click en vista previa va a empezar a trabajar esta información y nos va a generar esta nueva columna y como pueden ver ya están todos los nombres separados de nuestra columna de una manera rápida de hecho me tarde mucho más así como lo estuvimos viendo en explicarlo que en lo que se tardó en realizarlo ¿de acuerdo? de igual manera podemos estar gestionando esto también para los apellidos solo basta que nos dirijamos nuevamente al apartado de transformar agregar fórmula seleccionamos un nombre abrimos nuevamente nuestro apartado de SIA y escribimos lo que queramos separa el apellido de la columna nombre del cliente damos nuevamente click en general y nos va a estar mostrando precisamente la fórmula que va a estar utilizando damos click en aplicar y listo ya nos generó otra columna ahora con todos los apellidos separados y nosotros podemos estar viendo cómo se están precisamente separando todos ellos sin ningún error y de una manera bastante sencilla bastante rápida este es uno de los ejemplos que nosotros podemos estar trabajando con la inteligencia artificial de SIA dentro de Soho Dataprep ahora regresemos a nuestro apartado a nuestra aplicación de Soho Analytics y aquí vemos que la consulta que le solicitamos ya ha sido trabajada de acuerdo ahora solo basta con que nosotros ingresemos un nombre y vamos a dar click en crear Soho Analytics empieza a realizar todo el análisis y bueno ya nos crea nuestra tabla de contenido y aquí es donde les voy a mostrar otra de las virtudes las cuales tenemos con esta integración que tenemos de ChatGPT con nuestra inteligencia artificial de SIA ok ahora vamos a crear una nueva tabla de consulta y ustedes se preguntarán bueno ¿qué alternativas tenemos las personas que no tenemos los conocimientos para estar generando consultas SQL o en el dado caso no cuento con personal en mi organización que me puede estar asistiendo para estar realizando estos tipos de reportes bueno con esta nueva integración que nosotros tenemos SIA nos va a permitir crear código SQL a base de una consulta que nosotros le estemos pidiendo en español en nuestro propio idioma ok como en el ejemplo que les estoy mostrando crear una consulta SQL utilizando la tabla de prueba que se muestra la suma total de hombres y mujeres y agruparlos por estado capital y población solo basta con que nosotros demos clic en generar SQL y de manera rápida ya obtenemos el código que nosotros necesitamos para estar creando esta consulta ok vamos a dar clic en ejecutar y listo de manera rápida ya lo tenemos vamos a seleccionar un nombre damos clic en guardar seleccionamos el modo vista y como pueden ver ya tenemos aquí listo nuestro reporte que nosotros deseamos hacer solamente escribiendo nuestro propio idioma y pues bueno me tardé nuevamente muy poco en realizar todo este proceso todo fue de manera rápida y sin tener yo pues bueno la necesidad de tener el conocimiento para realizar este tipo de consultas y bueno esos son uno de los cuantos ejemplos de lo que nosotros podemos estar realizando con esta nueva integración de ChatGPT dentro de nuestra inteligencia artificial de SIA ok dando seguimiento con nuestra presentación vamos a pasar al último punto la parte de colaboración ok vamos a dirigirnos inmediatamente desde alguno de nuestros reportes ahorita mismo donde nos encontramos en este reporte de SQL y en cualquiera de los otros podemos dar clic en el botón que se encuentra en la esquina superior derecha la cual dice compartir ok dentro de ella nosotros vamos a tener diferentes tipos de opciones podemos estar compartiendo esta vista con diferentes usuarios de nuestra organización o de igual manera yo puedo estar programando que este reporte o incluso un panel de control completo un dashboard completo sea enviado a mi correo electrónico pues ya sea cada día mensualmente semanalmente lo podemos programar como nosotros lo deseamos y de igual manera este puede ser enviado a otros usuarios de la organización o a otros correos que nosotros estemos solicitando también tenemos este apartado de incorporar y de URL de enlace permanente esto nos va a servir para que nosotros estemos pues bueno cuestionando toda esta información y si nosotros tenemos un portal una página web podemos estarla envidiendo dentro de ella para estar mostrándola a todo nuestro personal y de igual manera estar personalizando este enlace para que solo esté mostrando la información que le compete a cada uno de los usuarios también tenemos esta opción de presentación de diapositivas con la cual vamos a poder generar un Data Storytelling unas diapositivas que nos van a ayudar a mostrar en tiempo real las gráficas que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra plataforma voy a mostrarles uno de los cuantos ejemplos que nosotros tenemos por ejemplo yo aquí tengo mi CRM en el cual yo estoy mostrando un dashboard que yo he creado anteriormente lo puedo proteger con una contraseña para que solamente las personas que la tengan puedan accesar y visualizar esto de igual manera tengo mi página web en la cual yo me voy a dirigir a mi parte de mis agentes y como yo les estaba comentando anteriormente yo solamente quiero que la información que le compete a cada uno de los usuarios sea mostrada por ejemplo yo aquí tengo este dashboard donde solamente la información que le pertenece a Fiona es mostrada y de igual manera yo puedo estar visualizando la información de otro de mis agentes por ejemplo Amy y sus detalles de venta son los únicos que va a estar visualizando todo el resto de la información de mi dashboard personal que yo había creado no le va a ser mostrada solamente la que yo he establecido para ellos dando continuidad vamos a abordar entonces el siguiente punto el cual es análisis empresarial unificado y aquí es donde vamos a estar platicando pues bueno acerca de lo que ya estuvimos viendo durante nuestra demostración que fue lo primero que tuvimos nuestros datos con Soho Analytics y Soho Dataprep vamos a poder gestionar y preparar toda esta información que nosotros hemos estado capturando desde diferentes fuentes de datos según corresponda como nos compete en nuestra organización y vamos a poder estar mezclando toda esta información y realizar todo este análisis potenciado con nuestra inteligencia artificial ¿para qué? para que nosotros podamos tomar acciones en base a ella lo cual nos va a brindar pues bueno más soporte para poder estar gestionando diferentes tipos de proyectos que nosotros estemos realizando a futuro ahora ¿cuáles son las claves que nos diferencian? bueno Soho Analytics es una business intelligence unificada ¿de qué trata todo esto? bueno como pudieron ver tenemos todas esas aplicaciones con las cuales nosotros podemos integrar nuestra herramienta tenemos la extensibilidad de la plataforma esto que quiere decir todas las integraciones que se están realizando ya sean internas con herramientas de Soho o externas con terceros todas estas son desarrolladas por nuestro personal de Soho y de igual manera pues bueno tenemos acceso desde cualquier parte del mundo solamente con que tenemos acceso con que tengamos acceso a internet podemos consultar toda nuestra información desde la facilidad de una computadora o desde nuestro dispositivo móvil todo esto a un bajo costo y pues sobre todo como lo pudieron ver solamente con varios clics muy fácil de usar la herramienta ya obtenemos diferentes tipos de reportes e información que nosotros requerimos y por último pues bueno tenemos varios reconocimientos de la industria de inteligencia de negocios como pueden ser Gartner Dressner y pues bueno otros ejemplos de empresas que se dedican al desarrollo de aplicaciones no me queda más que darles las gracias por haber estado aquí durante este webinar espero les haya gustado espero tengan se lleven mucha información y recuerden por cualquier duda o si quieren saber más respecto a este tema o cualquiera de nuestras otras aplicaciones de Soho nos pueden estar mandando sus preguntas al correo consultas arroba sojocore.com donde muy amablemente estaremos atendiendo en la mayor brevedad posible todas sus dudas que tengan bueno esto ha sido todo les agradezco mucho su tiempo y les deseo que tengan un muy buen día muchas gracias y les agradezco y les agradezco Gracias.